¡Oigan, dígame que todavía alcanzo! ¡Dígame que todavía alcanzo! ¡Dígame que todavía alcanzo! ¿Oigan, ya empezó? ¡No mamen! ¡Ya estoy entrando! ¿Todavía puedo? Ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Ya está cargando. ¡Puta! ¡Díganles que me esperen! ¡No sean culeras! Ah, ok. Dile. Transporten a la Molly. Eh, ya estoy entrando, ya estoy entrando. Gracias. Ya, ya estoy conectando al servidor. Entrando. Ay, gracias, amigos. Gente, ¿ya llegamos? Ahorita los saludo, ¿vale? Porque ya van a entrar al dungeon. Ya, ya, ya. Ay, ya llegó a la nutria. ¿Por qué no me puedo mover? Gracias, Julie. Ya, ya, ya me voy a mutear, ¿vale? Ahí los veo. A ver, gente. Aquí estoy, Aldo. Ok. ¿Y de qué va el evento, amigo? Ah, o sea, sí, de no hablar y eso. Ah, voy. Listo. No, no, no. Perdón, amiga. Es que estaba entrando y el Tepaymiku no me dio. Los monstruos. Ah, ok. Simplemente es no morirte y sobrevivir. No escuchamos nada. Ay, ¿no se escucha el juego? A ver. Según yo, sí. Ay, Dios. ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no se escucha? ¿Ya se escucha? Perdón, perdón. ¿Ya se escucha? Se escucha doble tu micro. Puta. Ok, Dios. Ok, a ver. A ver. Propiedades. Esperen, no se escuchan. Demos un segundo. Virga, ¿hacia dónde se fueron? Espéreme, ahorita lo arreglo ya que llegue, ¿va? Virga, ¿hacia dónde se fueron? Te escuchas mucho. Espéreme, espéreme, espéreme. Ahorita lo arreglo, ¿va? Es que hace rato lo... Me modificaron, gente. Ay, no mames. Espéreme tantito, gente. ¿Qué? ¿Qué? Oigan, ¿cómo se le hace para que se escuche el juego en tu... O sea, ¿cómo se llama esa configuración en el OBS? Ay, soy pendejo. Perdón, es que me lo configuraron. Eso. A ver. Me voy a esconder aquí en un hueco y yo ahorita entro con ustedes. A ver, gente. A ver, monitorización. A ver. Deme un segundo. ¿Me escuchan? O sea, ustedes sí me escuchan, ¿no? Ni el Discord se escucha. Sí, 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 yo sé. A ver. La música también se escucha, ¿no? Puta. Puta. Puta, no se escucha el juego, gente. Qué horror. ¿Cómo le hago? Dios, es que quién sabe que me configuraron allá, gente. Y ya se están moviendo. Puta, gente. Es que si desbloqueo eso, me escuchan doble. Pero no sé cómo... Ay, gente. Pues ya, que se quede así. Porque así no me voy a morir. A ver, dame un segundo. Oigan, pues es que yo no escucho. O sea, yo escucho el juego, pero ustedes no lo escuchan. Qué triste. A ver, voy a hacer... Que se escuche. A ver, ya sé, ya sé qué voy a hacer. Voy a quitar lo de la música. O no, ya sé, ya sé qué voy a hacer. A ver. Ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer. Ya. Así ya se debe de escuchar. No se va a escuchar la música, pero se va a escuchar el juego. ¿Ya los escuchan? ¿Ya? Ok, no se va a escuchar la música, pero se va a escuchar el juego. Lo cambié. Ya. Oye, hijo de... Esbrin, hijo de la chingada. Me asustaste. No mami. Yo dije, ¿qué está pasando? Dios. Ay. No mami. Ya. Ya lo arreglé. Aquí estoy. Ay, Dios. Yo te escucho bien. Son cuatro fases. Las tres... La tres es de guarden. No tienes que hacer ruido. Te salvas de rayos del guarden con la distancia de 21 bloques. Hay un nuevo mod que te congela durante tres segundos. Te tienes que mover para quitarlo. En la fase dos hay laberintos. Hay dos rutas más fácil y más difícil. La fácil tienes una escalera hacia arriba. No te separes de Ren. Ok. Gracias, gente. Ay. A la verga. Tengo arco, gente Oigan, tengo arco Aquí tengo Ya tengo flechas Tengo infinidad Vamos, vamos, vamos Bueno, bueno, pues ¿de dónde me lo saco? No, hay mucho lag, gente ¡Hia! 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 ¿Qué virga es eso? ¡A su puta madre! ¡No mames! ¡Escucho un verguero! Siento que va a explotar Siento que va a explotar esa madre Hay agujeros, chicos ¡Cuidado! ¡A la virga, a la virga! Gente, yo creo que pego con tridente, ¿no? Para estar de lejos Es que hay mucho lag, gente ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué weeo! ¡Si ni el Dead sabe qué verga es la pared! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames, gente! ¡Se escucha de la verga! Oigan, voy a ir como que En medio, ¿no? Ni atrás, ni adelante Voy a ir así como que Con mucha cautela, ¿no? Bueno, no voy a hacerla de malas ¡Ah! Molly, no mueras hoy Lo intento, lo intento Lo intento, gente No morir, pero ¡Hambre! Están dejando pura mierda Es que los que van hasta adelante Oye, ¿y mi equipo? ¡Ay, no! Mejor voy a ir con mi equipo Mejor voy a ir con mi equipo Tiro loco ¿Dónde están? ¡Salieron más creepers atrás! ¡Ah! 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 ¿Dónde está mi equipo? Están adelante Ok, voy a ir adelante con ellos ¡Ay! No, adelante no están ¡Aquí está Aldo! ¡Hala! ¡Es que se escucha horrible Esos monstruos! ¡Ay, gente! Perdón por ese sonido Pero a mí también Lo escucho yo ¡Ah, la verga! Yo también lo escucho ¡Holo, virga! Aquí está Ren Vamos, Rencita Vamos, amiga, juntas Cuidado Ay, gente Tengo miedo No quiero ser la pende... ¡Ay! La pendeja que muera Se escucha culerísimo Vamos bien, vamos bien, gente Tapa los hoyos Es que... ¿Qué pasa? Ok Ok, ok A la verga No tengo con qué Patapar hoyos, gente Se le escucha muy bajo A los demás No, según yo Se escuchan bien, ¿no? ¿Yo los escucho bien? ¿O quieren que les suba El volumen? Ok Miren, me voy a llevar la telaraña Porque al rato a lo mejor Me sirve para tapar Y que no pasen O no quedar como pendeja ¿Cuándo es lo de la Queen's League? Fue hoy Aquí voy, aquí voy Fue hoy ¡Ya pasó! Ya pasó lo de la Queen's League Pero el próximo sábado es el otro Oigan, ¿y vieron que me invitaron Al torneo del... Del... Del Rubius De Fortnite Estoy muy emocionada No mamen Oigan, perdón que no les di la bienvenida ahorita Y así Pero es que literalmente Vine así de una Y... Y llegué justo cuando ya empezó el evento O sea ¡Hola, virga! ¡No! Acabo de llegar Literal llegué y prendí Estoy concentrada Estoy concentrada ¡A la virga! ¡Qué virgas en esos! ¡Qué pendejo Hasbic! Voy Se quieren robar todos los hijos de su puta madre No te distraigas moliendo que intento Es que hay muchos hoyos de a lejos pina Me da miedo ¡No! ¡Aldo! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Cómo murió? ¿Cómo? Pues si iba aquí ¿Qué pasó? ¡No mames! ¡No! ¿Qué le pasó al Nahual? Pero tenía tótem ¿No? ¿Qué pasó al Nahual? No mames Pobre Nahual Hay uno que se está robando ya las cosas Hijos de su puta madre ¡No! ¡Pobre Aldo! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Voy a ir matando a los de abajo Para que cuando bajemos ya no haya tantos monstruos ¡Pilis! ¡Se nos fue Aldo! ¡Obvio! ¡Obvio que sí! ¡Obvio que sí! O sea, yo también estoy de acuerdo No manches Que se use la cuchara Naldo Pues ni modo Si no muero Hay que hacer lo posible Para que lo revivamos Porque El Nahual sí ayuda mucho La virga De repente Empecé a correr bien rápido Cuidado con los hoyos Sí, sí, sí Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien ¡A la virga! ¡A la virga! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ren, no sé qué pasa Pero corre Corre Todos están corriendo Agarra bloques Es que Pues sí, solamente Ay, no Creo que estos no debía quitarlos Bueno, igual Sí tengo bloques Tengo 10 A la virga La virga Ay, padrísimo A ver Algo va a pasar Algo va a pasar Algo va a pasar Algo malo va a pasar No, no es malo No entiendo nada Es un dungeon Estamos bajando Cuidado con la medusa Es una criatura letal Si no se va Si no se va en grupo La mejor estrategia Es acabar con ella Lo antes posible Antes de que convierta A todos en piedra No mames No entiendo nada ¿Dónde está Ren? ¿Dónde está Ren? No la veo, gente ¡A la virga! Dios, tengo miedo ¿Dónde está Ren? ¿Dónde está Ren? A la virga Ahí está la medusa Ahí está la medusa ¡Cubran a Piru! ¡Cubran a Piru! ¡No mames! ¿Dónde está Cubran a Piru! ¿Dónde está? y y y y y Yam, 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 yam. ¡Vamos bien, gente! ¿Dónde verga esta Rey no la encuentro? Yam, 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 yam. Ay, no ahí viene Hasbic. No, que se aleje de mí. Hasbic trae seguro una mierda esas que explota. Ay, Dios. ¡Ay! Gente, tengo miedo. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Oiganme, ayúdalo! ¡Soy piedra! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! Reúnanse, reúnanse. ¡No mames! ¡Eeeh! ¡Eon reparó las armaduras, gente! Verde es bueno. ¡Bien! ¡El sugar! ¡Bien, chicos! ¡Vamos bien! Gracias a los que están siguiendo el canal, ¿eh? Disculpen que hay mucho desmadre, pero es que acabo de llegar y ya inició la dungeon. Llegué literal en el momento que inició. ¡Ay, farfa! ¡Ay, la verga! ¡Ay, la verga! ¡Ah, farfa es tan baronil! ¡Ah, farfa es tan hombre! ¡Dios mío! ¡Me hace sentir mujer! Según aquí no podemos hablar por el warden, gente. Voy chifteando, voy chifteando. ¡Ayuda, ayuda! ¡Me congeló! ¡Medusa atrás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Uf! Listo, gente. ¡Ay! No veo. No, esto es malo. Esto es malo. Amarillo es malo. Cuidado con los warden y los creepers. Warden funciona igual, pero se pueden imaginar qué otra cosa hacen. Explotar. ¡No mames! ¡A la virga! ¿No veo? ¿No veo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No veo? Ay, yo no sé por qué corren, pero... Hay un buen de lag, ¿verdad? No, todos tienen lag, no solo soy yo, pendejas. A ver, no hablemos. A la virga. Ay, gente. Estoy en chief, pero me da ganas de comerme una manzana por si las dudas, gente. Perdón. Hola. Hi. Hi. Gracias. Gracias. ¡Ay, Diosito! ¡Hambre, no sean mierdas! No agarren todas. Ya tiré una aquí Ahí tiré una Ay, gente, tengo miedo Ay, Dios Ay, Dios, tengo miedo No, no, no Gente, es que hay creepers Creepers Bien rotos aquí, no mames La verga Gracias Gente, es que no se tiene que hacer ruido Porque si se hace ruido Te escuchan los No, o sea, pero no estoy hablando con ellos Estoy muteada y no hablo con ellos Me muteé Vean, tengo el micrófono apagado No, no No, no, no No, no No ¡Tengo miedo! ¡A la virga! Retrocedan y esperen, dice Farfai Yo le voy a hacer caso a lo que diga él, él no ha muerto ¡Ay, se escuchan los pasos ya! ¡Ay, no me dan ganas de subirme allá arriba con ellos! No, sí, yo creo que es lo mejor ¡Hostia, mierda! ¡Denme espacio! ¡Denme espacio! ¡Hasta un putalado, virga! No veo No veo ¡Ay, Dios! ¡Me están empujando! ¡Me están empujando! ¡Me están empujando! ¡Dios! 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 ¡Oh, mames! ¡Ellos se van con perlas! ¡Ya salí, ya salí, ya salí, gente! ¡Salimos! ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero no he agarrado nada No he agarrado absolutamente nada Silencio Silencio Ay, me hubieras dicho Si me pidieron muchas No he agarrado nada 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Me prestan el video ¡Suscríbete! 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 Dice la cosa que vayamos Alguien me regala un tótem Soy la única contridente, obvio Porque soy la más estúpida La cosita esta dice que vayamos A la verga Lo escucha bien bonito cuando te habla Los que saben pvp, vayan los pros ¡Vamos! ¡Bien! Nosotros ayudemos a matar a los otros Esqueletos y demás Sí, no maté a nadie Pero lo hice increíble Pero me vi muy perra dando la instrucción Me vi muy potra Dicen hay que usar el orbe Para abrir el gran de Farfa ¿Cómo? ¿Abrir el gran de de quién? ¿Y el hoyo como Farfa? No entendí ¡Órale! ¿Y ahora? ¡Órale! ¡Órale! ¡Piru, qué bueno que reviviste! Me sentía tan desprotegida. ¡Gracias, Chetcriss! Fue por bug. ¡Ay, qué bueno que fue por bug y no algo así rancio porque si no hubiera valido verga! Sprint está en directo, sí, pero él ya se cambió de plataforma, chicos. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Se cambió de plataforma! ¡Hijos de su puta madre, me tiraron! ¡Perras, vergas, mierdas! ¡Ay, oigan, regalen algo! ¡No sean mierdas! ¡Hijos de su madre! ¡No, mami, no, oigan! ¡Ah, verga! ¡Pinches mierdas! ¡Parece que es verga! ¡Ay! ¡Ay! Ay, miren, voy a tratar de adelantarme un poco Para ver si gano Es que miren, si me adelanto me arriesgo a morirme Pero pues puedo ganar un tótem Sí, se cambió a la naranja ¡Dejen algo, mierda! A la verga A la verga Ay, Diosito Miren, la verdad es que me vale verga Y ya me voy a adelantar así Me vale verga la vida Me vale verga la vida Quítense, quítense Hijos de su puta madre, es que me tapan Chinguense su puta madre Verga, mierda Quítense ¡Órale! No se sentían mucha verga Agarrando las cosas Métanse, pinche hasbik Sentían mucha verga Robando las cosas ¿No? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es el jefe Nombre Verga No, gente Se lo voy a dejar a ellos La verdad Querían las cosas que las agarren Escuchen Escuchen al hombre Escuchen al hombre Por favor O sea, tú Ok Ok ¿Se imaginan que me hubiera muerto así? Vamos equipo Péguenle Ya Y mi tridente No Hombre Si hasta el pinche Verga Esta corre Yo también No mames Rojo No mames Nos revolvió el inventario Dice A ver Lo voy a reorganizar Ya Bien Bien Otra ruleta Ay, mire Voy a usar el arco Chinga su madre Arco y tridente Y mi tridente Oigan No volvió No mames No mames Y mi tridente Pero a la verga Oye Ya tardó media hora Y mi tridente Y mi tridente Y mi tridente Y mi A la verga Les tiró rayos Lázar Ay, no mames Ey, acérquense al agua por si es algo malo Acérquense al agua Acérquense al agua Creo Spamers ¿La verga y ahora? Ah, ya los vi, ya los vi ¿Y mi tridente? ¡Mierda! No mames 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 Me rompen, gente Ay, no me voy a quitar de aquí Pero no reparo el arco ¿Ya se me va a romper? No mames No mames No, pero pues ahorita lo... Al rato les digo ya que termine esto Ahorita no se van a... A ver... Ya no tengo... Ya no tengo arco Le voy a decir Eón Repara los pinches arcos ¡Vamos a la verga! ¡Pinche caracol, culero! ¡Pinche caracol, culero! Repara los arcos ¡Pinche caracol, culero! No, no, se murió. No, la verga, yo no me subo. Pendejo el que se suba. O no subimos. No, no vaya a ser la de malas que explote esa puta madre. Yo no tengo fe, ¿eh? Sí, no, yo no tengo fe. Yo no tengo fe. Literal. Bien! ¡Deste! ¡No! ¡No! ¡A su verga! ¡Ay, Dios! ¡Díganle al... ¡Díganle a la verga esa que repare los arcos! ¡Díganle que repare los arcos! ¡Díganle al críneros! ¡Oh! ¡Díganle al críneros! ¡Díganle al crínero! Gente, es que sin mi pinche tridente, qué verga voy a lanzar. No, no lo tengo. No, sí tengo, sí tengo Lo que pasa es que ya el arco se está descomponiendo Se está rompiendo No, no tengo ¡Repara los arcos! ¡Repara los arcos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Verga, pues con lo poco Ya va a reparar las armas, ya va a reparar las armas, ya ¡Está canalizando! ¡Está canalizando! ¡Ya las va a reparar! No, la verga, yo no me acerco ¡Vamos, Zeon! ¡Repara los arcos, por favor! ¡Confío en ti! ¡Tengo fe! ¡Oigan, pero uno va a ser el elegido! ¡Cuidado! ¡Aléjense! ¡Les va a llevar la verga! ¡Ay, no! ¡Yo no me alejo! ¡Ay, arre! ¡¿Cómo que el death del desafío es el elegido?! ¡¿Cómo es posible?! ¡Quedan tres! ¡A ver! ¡Yo no me fío, eh! ¡Ah! ¡No mames! ¡Es que ya no tengo arco, gente! ¡No sé qué hacer! ¡Y mi arco tiene infinidad! ¡Es lo malo! ¡Que no tengo flechas! ¡No, no, no! ¡Sí aguanta todavía! ¡Eso es malo! 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 ¡Por si las dudas! ¡Sí, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Veneno! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Alguien deme leche! ¡Ah! ¡A la verga! ¡Ya llega más lejos! ¡Cuidado! ¡Ya llega más lejos! ¡Hijo de tu puta madre! ¡ésus mío!IZO ¡Otro rojo! A ver... Aplicóctruenos a to... ¡Ah! ¡A la verga! ¡Eso es malo! Es al azar, es al azar No, yo me alejo a la verga No vaya a ser que el que suba pegue y nos mate a todos a la verga Hombre Tengo miedo que alguien me penetre O sea, no, tú farfa, oye, tienes un arco de... ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! Es que no tengo flechas, gente La verga, no, gente Voy a tener que ser la... La pendeja que no hace nada Más que corre O bueno... ¡Yo lo mato! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya están! ¡Cuidado! ¡Ya están tranquilos a sus espaldas! ¡Es que no tienen yunque! A la verga Algo malo va a pasar ¡Ay, un poquís de venenito no mata ¡Ya! ¡Déngame leche, por favor! ¡Milk, por favor! ¡Neptuni! ¡Ay, amiga! ¡Tienes yunque! ¡Ah! ¡Móntense! 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 ¡Bien! ¡Ay no! Va a pegar, va a pegar, va a pegar A la virga Llamen a travesti girl Oigan Es normal que de vueltas como pendejo Llamen a travesti girl Oh no, un zombie Lo va a permitir Listo, están a salvo sus espaldas Ay no Agua, 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 agua india wolf 99 repito desistan desistan hay travestis aquí no pasó nada ahí todavía tengo un poquito de arco voy a usarlo y eso fue todo mejor nadota hubieran dejado que voláramos hasta allá arriba que nos llevara a la verga a todos la habitación de tres pesos jefe de tres pesos ya se va a morir ahorita me mata yo le doy la última flecha y ya me té que verga ¡La verga! ¡La verga! ¡Yo soy marítima! ¡Ay, no me va a pasar ni verga! ¡Bien, equipo! ¡Bien! ¡No puede ser! ¿Quién lo dejó escapar? ¿Quién lo dejó escapar? ¿Quién lo dejó escapar? ¡Sí! ¡Necesito revivir a Aldo! ¡Sí! ¡Necesito revivir a Aldo! ¡No! Sí, porfa. Una para Aldo. Tenemos que revivir Aldo Geo, por favor. En el momento es todo, vamos a buscar una manera de llegar allá en estos días. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, Emiliano. ¿Qué pasó? Por favor, necesitamos un tótem. Por favor. Por favor. Me sacaron. Baneada por vulgar. Ay, Dios. Aquí está. Necesito que BPD ¿Dó? sí sí oye debe pero igual un chico dijo que tenía para revivir entonces le podemos pedir una para revivir a aldo qué pasó no no estoy mute no estoy hablando en discos gente estoy hablando en discos dices james tiene las seis cucharas me lleva a la verga adiós james no se llevan por eso porque hay bueno bueno igual si no nos quiere dar la de esa podemos ir por una cuchara oye lo hicieron lo hicieron increíble estuvo increíble hambre qué pasó gente no me dice que está no me deja entrar dice ahora sí quieren a james pero ayer ni en el equipo lo querían a ver aclaro yo no tengo nada en contra de james él me ayudaba en servidores pero el equipo ya estaba lleno qué culpa tenemos gente o sea y aparte podemos conseguir otra cuchara después no pasa nada podemos revivir a aldo igual otro día no sean intensas hola qué pasa yo yo lo tenía pero lo lancé y no regresó no yo creo que fue un bug porque tenía lealtad y igual lo voy a decir porque lo usé muchas veces y de repente en una se fue y ya no regresó maté aún un cosito de tridente sí 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 entonces voy a tratar de decirle a las nutrias pero ahorita a ver aprovechando que ahí están hola nutria hola oye puedes venir tantís tengo un pequeño problema tenía un tridente y tenía lealtad luce muchas veces y volvía como si nada y de repente se lo tiré al monstruo ese al coso y no volvió cocomo cómo como que ayudaba al enemigo no 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 el tridente no volvió con la lealtad eso fue un bug No, 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 no No regalé nada No Mi tridente, amiga No, tu culo, tu culo Las bonitas no hacemos eso ¡Ey, pues agradece! ¡No! ¿Qué puedo hacer con mi tridente? Tenía lealtad, reparación, estaba muy roto Tenía muchas cosas Yo soy el Veracruzana Cuaticara la única con tridente ¡Viva! ¡Ay! Dijo arriba las putas y voló Pues no sé Gangster, me sentí muy protegida Cuando me hice piedra Y me dijiste Tranquila, Molly Estoy aquí Y me envolviste en piedras Y en tu regazo Ah, padrísimo Hola, chefcito Por eso te dice Por eso te dice Que le mandes audios Diciéndole ¡Qué rico! Me envolvió con su prepucio Dicen ¡Ay, no mames! ¡Ay, no se imaginan! ¡Qué asco! ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿no van a hacer un portal O alguna mamada? Así es ¿En dónde está el portal? No veo el portal No veo el portal No te vayas sin mí No lo veo Ah, ya lo vi Ya vi el portal, chicos Ya vi el portal ¿Y ganamos algo? El poder de la amistad Esa chingadera ¡Y se murió Aldo! Aquí valió verga la amistad Ahora veremos Gracias, eh Por lo menos para revivirlo Sí, oye Porque la gente era bien mierda No repartía nada Agarraban todo No agarran ni un pinche Calzón Gracias Vamos a la casa, chicos ¿Vamos juntos a la casa o qué? Ah, hoy se tienen que hacer Otras dieciséis manzanas de oro ¿Dónde está Farfa? Yo se la chupo No mames ¿Pero dónde está Farfa? Ah, pinche vergas Sí, sí, sí Es lo que voy a hacer Yo se la saco, tranquilos Farfa Sí, sí, sí Él tiene cinco Escúchame Mi equipo protegió a muchos Siento que merecemos revivir a Aldo Es lo justo Sí Ey, no sean mierdas Ahora voy yo Farfa Me toca a mí Para el equipo De Aldo Philis Ren Y todos ellos Hagan fila Hagan fila uno De cada equipo Del mío Del mío murió a Aldo Aquí estoy Sí Gracias Sí Oigan culeros Sí la agarré Sí la agarré Sí la agarré No, yo sí la agarré Vamos Chicos Vengan, vengan acá Oigan Yo nunca A ver Yo nunca he estado en un desafío Y no sé cómo se usa la cuchara Sí Dice cuchara de resurrección Y quién va a dar su alma ¿Cómo? No mames No mames ¿Cómo? No mames No mames Aldo Literalmente Es toda una pinche semana Hasta que el gulag No digas mamadas Philis Tú eres la persona Que debe entregar el alma Ay O sea Mira Yo ¿Cómo que me voy a ir ¿A dónde? Pero voy a llevar una laptop Voy a hacer stream desde allá No hombre Eres un hipócrita Según tú eres su rucaleta ¿No? No Pero tu alma Literalmente No es que no puedes jugar Según yo Es que tú ya no puedes revivir Alguien más ¿Y ya? Pues oye Si pasa algo Revivimos Nosotros usamos las almas Y así Somos un equipo ¿Entonces vas a dar tu alma? Ay Mira Qué huevos Para eso me gustabas Ayer Aldo me dijo Tranquila amiga Te vamos a revivir Pero yo no voy a dar mi alma Por ti Que la de alguien más Eso dijo Yo tampoco Yo tampoco ¿Y por qué? No la da gángster O sea Pero si yo doy mi alma ¿Qué pasa? A ver Dame un segundo Hola Vamos a hacer fila Para la resurrección Ay ¿Qué pasó? Ay Ay Dios Qué bonito Muy bien Estoy de maravilla Ay Muchas gracias Qué increíble Que tienes la bandera trans Yo quiero tener eso Pero no sé cómo se hace Y en cambio Tengo esta mamada Sí Ay Gracias Cómo le Qué bárbaro Valió verga Mi escudo Oigan ¿Quién agarró Mi escudo? Obvio Esa bandera es especial Es solo para personas Especiales Viva Es la bandera De Transilvania Si no lo sabías Gracias Igual Nos vemos Yo estoy haciendo eso Estoy hablando con el caracol Pues sí Si doy mi alma Pero le Nada más que quiero O sea Todavía estoy en fila Están hablando Oigan Culeros Hagan fila Hagan fila Yo también quiero Yo tengo una pregunta Sobre el alma El dar el alma ¿Qué significa O qué pasa? Por favor Quiero saber Ajá Pero de ahí en fuera No me afecta En nada más Solo es para Revivir Ok Yo gasté mi alma Yo gasté mi alma Pero ¿Qué hago? ¿Pero por qué dice que no? ¿Será que quiere hacer algo? ¿Y no se quiere conectar? Dice que no lo revivamos Hola A ver Aldo Mándame un WhatsApp Y dime Tu motivo No lo voy a decir Ay ¿Cómo que la pelea? ¿Qué pelea? ¡Oh! ¡Wow! ¡Viva! Oigan Entonces ¿Qué hacemos? Yo Yo no tengo problema En dar mi alma Pero O sea La verdad Entre Aldo Y yo Vale más la pena Él De que hace más cosas Entonces ¿Me escuchan equipo? A ver Voy a ver WhatsApp Pues no me dice nada Oigan A todos los que me están diciendo Que no de mi alma Entiéndanme Que no afecta En nada Que de mi alma O sea Simplemente Yo Ya no voy a poder Revivir a alguien más ¿Saben? Es lo único Que va a pasar No es O sea Aún me va a poder Revivir otra gente Voy a seguir jugando Y todo O sea Bueno Pónganse atrás de mí Para que se vea Padre la invocación Aquí estoy Vengan Ren Faltas tú Necesitamos a ren No ren Tres pesos Hazle caso a los cristales Yo no lo haría Por ti No pues yo lo sé Pero Pues porque O sea Se entiende que yo Este No sé jugar tanto Pero tú puedes Vale verga Ok Me escuchan Ah no es la que viene Ahí corriendo Igual lo bueno Que hicimos Muchos libros Aquí amiga Acá Acá Atrás ¿A dónde Verga vas? A la vuelta Ponte atrás A ver Por el poder De tres veces Tres Yo te invoco Necesito que me den A una persona Que se puede transformar En animales Entrego mi alma Yo entrego mi alma Por ti Manon Pero ya lo reviví ¿Y ahora? Una Y Oye pero Ey Ya entregué Ya entregué Ahora ¿Qué hago? Eh Le di la cuchara Le di click Liga la fogata Y le di revivir A Aldo Y ya Es que no se ha conectado Aldo Conéctate Verga Para ver Cómo Entras Sí Sí Me dice Dedita Misión 4 Pero Si quieren Me pueden dar Una más Ah La de Aldo Ok Sí Sí Justo Revivió Sí Fue por eso Es que miren Todas Las tienen Por el evento Por eso Si es para Aldo A ver Mueve tu Cabeza No ¿Sí o no? Sí Yo lo reviví En el mero Momento Es lo justo Todos los que Pero él Estuvo Ey Chichona Ok Déjame Me comunico Vía Bluetooth Dicen que Ya Aldo Prendió Stream Pueden creer Que vino A spamear A mi Canal Hazle caso A tu gente Yo no daría Mi alma Por ti Y pues yo Ya la di Pinche pocos huevos No supone Que es tu mejor amigo Yo lo hubiera Hecho de una Hombre Filiz Yo no sabía Que mi amiga Íntima Amablitz Tenía de esposo A un Pinche pocos huevos Que no le han bajado Ni los testículos Quien A ver Tu eres el que vende Totems Tu eres el que vende Totems No No se quien Verga vende Los totems Si yo no tengo Totem Nunca he sabido Que se siente Tener uno En mis manos Estoy esperando Que revive El Nahual Para ver La animación Hay que dar Vueltas En lo que En lo que revive Por favor Necesito que Reviva Necesito que Reviva Necesito que Reviva Quien Vende Los totems No No lo necesitas No lo necesitas Nada más Agarras la cuchara Le das click A la fogata Y eliges Al que quieres Revivir No pues Si Tienen que Dar un alma Con permiso Adios Mucha Si 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 Ay Que esta Ooooo Y esta No No Es Saldo Este no es el Nahual Yo no pedí esta puta madre Ahí viene otro Ahí viene otro Yo no pedí esta puta madre Yo no pedí esta puta madre Yo no pedí esta puta madre Quiero saber que se siente Ey, déjeme a mi Shhh Ay, ya no vi la animación de Aldo ¿Quién los vende? Nutriotem Y el nutriotem ¿Qué? ¿Cómo? O sea, el nutriotem es como un tótem normal ¿El nutriotem es como un tótem normal? ¿O tiene alguna cosa diferente? Oye, pero ¿Cómo se cambian las deditas? Es que tengo la cosita de 20 No sé cómo se cambian Ah, es que la nutria me está guiando Oh Eres muy eficiente Oh Oh Gracias Ahorita pido el tridente, gente A ver Voy a comprarme un nutriotem Porque no vaya a ser la de malas Un nutriotem Nutritotem Nutritotem Sí, porque no vaya a ser la de malas que me muera Y así tengo el nutritotem Nutritotem ¿Qué más venden? Saco Graffiti Tal No sé qué Mejor me compro otro, ¿no? No voy a ser la de malas Manzana de oro encantada ¿Y esto qué es? Espada fantasmal Espada inanimada Me compraré otro Pues sí, porque las deditas ¿Para qué otra cosa importante Los puedo comprar? ¿Estos son vidas, literal? Sí Nutritotem Nutritotem Oigan, ¿en dónde están? ¿Me dejaron? Ah, ok Bien, Aldor Volviste Miren, tengo un nutritotem Mira, Aldo, toma Agarre eso de sobra Nadie nos va a dar qué Nadie nos va a dar qué Ah, el loot de Aldo No Se van a hacer pendejísimos Hacemos la misma, ¿eh? La rapiñada Sí, la rapiña Y me hago pendeja ¿Quién lo tiene? No sé, bebé No sé, bebé No entiendo ¡Viva! Ay, ¿dónde está mi tridente? Ay Oigan, voy a pedir mi tridente Deme tantito Hola, Nutria ¿Me puedes ayudar? Ay, no me escucha Hola, Nutria ¿Me puedes ayudar? Sí Es que mira Pasó algo Hubo un bug Yo tenía un tridente Vale Y... Y tenía Los encantamientos Incluido el El coso este ¿Cómo se llama? El que hace que regrese Entonces Lealtad Entonces lo tiré Si tienes el clip que Lo tienes Abre ticket y explica Ah, ok Entonces voy a hacer eso Oye, Aldo Aldo te di Te di mi Mi pechera Aldo Es que tenía otra pechera Pero te di la mía Ven Estoy aquí atrás Pero no me regresaste La pechera Wango No No había nada Son pinche gente rata Hijos de su puta madre Ah, ya me estaba Envergando Sí Ya Hacer qué Dejé a la nutria Ay, perdón Yo voy a abrir ticket Oigan ¿Me pueden pasar el clip? Ticket español Ya, ya puse Ticket Hola Me pasó Un bug Con mi tridente Y una carita triste Dice Hola Molly Lo que pasa Es que tenía Mi tridente Encantado Con lealtad Tres Reparación Y así Y Lo Tire Al Boss Y se Buggeó No Regresó Ok Ya le voy a mandar El Qué vulgar Dejaste a la nutria Abrando Ay, gente Perdón Oigan No está el clip En clips No está el clip Ah, sí Ya lo mandaron Ah, no No, no lo mandaron Lo tienes en Discord Ah, me lo pasó Perrito Me lo pasó Perrito Ya, ya, ya Aquí lo tengo Ya mandé el clip No, no ha recuperado Nada Ni un Gracias Oigan No, pero A ver Gente Aldo Yo lo conozco Es una persona Que le cuesta Buen Demostrar cariño O agradecimiento Entonces No pasa nada Él después En privado Lo dirá A ver A ver Si ya me contestaron No, no me han contestado Ay, Dios A la nutria No, a Aldo Ah ¿Cómo? Pídele perdón A la nutria ¿Dónde está? No Ay, esa no era la nutria El nutrial Es puta madre Oh Oye Perdóname por haberte dejado Escribiendo, eh Viva Hoy me voy a pedir Un pinche arroz Con pollo Ah Qué hijos de Perra Pues yo creo que sí Porque si no No te hubieras muerto Pues sí, ¿no? Sí, yo me compré dos No se dejan adoptar tan fácil Oigan Espérenme, espérenme Voy con ustedes Nada más déjenme Pido de comer ¿Qué es lo que se dejan No se dejan adoptar tan fácil ¿Qué es lo que se dejan adoptar? No se dejan adoptar Mmm Ya estoy, ya podemos avanzar, ya pedí mi comida. Vámonos. Eh, sí, amiga. Oigan, creo que estamos subiendo. Ah, ok. Dicen, están subiendo. No, pues ellos dicen que es así. Pero nosotros, este, sí regresamos las cosas. Y cuando murió Piru sí le dieron las cosas. Sí, depende de los valores. Es como cuando te encuentras un celular en el taxi. Sí. No, no, no. Lo bueno es que ya la usé. Igual yo me había robado una, eh. Pero se las regrese. A ver. Bajando, amiga. Sí, sí, sí. Capri ya no está en el equipo Molly. No, sí. Pero es que Capri anda roleando, gente. No mames. No. No, gente. Alguien mándele algo para su despensa. No sean así, gente. Se cambió de equipo. Ay, bueno. Pues oigan. Y ya si se cambió de equipo no quiere decir que no somos amigas. ¿Qué verga? O sea, a lo mejor se sienta más cómoda ya y ya. O sea, ¿yo qué culpa tengo? Y el alma de una travesti. El alma de una travesti. Te oye, ni gracias, dijiste, hijo de tu pinche madre. No, hombre. ¿En dónde? ¿Cómo que ni quería darla si nadie me puso un cuchillo, pendejo? No, tu culo. Si se supone que la... La... El otro, la rucaleta pura verga dio. Y a él no le dices nada. Nada. Ah, madre. El celoso, pues sí. Pues qué padre. No, gente. Lo tiene de malo. Él así se lleva. Dios. Así es. Por favor. Ay, Dios. Llegamos por fin. Oigan, hoy tengo... Tenemos que hacerlo de 16 manzanas otra vez, ¿no? Es que a mí me sale... Sí, me sale cuarto día 16 manzanas. Sí. Oigan, bájenles un juego. Yo la tengo gris. Tu culo. Ah, ese portal lo puso a mí para ir al evento. Ay, pues ni modo. Voy a ir. ¿En dónde se creen que sea buena idea ir a minar? ¿No tenemos mina? Ah, ok. Dicen un van de chistes a las intensas. Oigan, ya saben que así nos llevamos. Por cierto, ya que ya terminó todo y ya los puedo saludar. ¿Quién de ustedes estuvo hace rato en el partido de persas? Estuvo bien divertido, gente. Espero se la hayan pasado muy padre. Yo me la pasé increíble, de verdad. Gracias. Perdimos, pero... Estuvo increíble. Perdimos, pero estuvo increíble. Y pero perdimos nada más por un gol doble. O sea, por una pendejadita. Sí, es lo que les digo. Es que no es que hacemos fifas, pero es que es diferente y se siente padre. ¿Quién está petrificada? ¿Por qué me hice la lipo, bebé? Así los dejo yo. ¡Gesos! Te puedo enseñar, Gamster. Y si miden más de 1,80, me motivan más. Gamster, cuando nos veamos en persona, deberíamos besarnos para darle al público lo que quiere. También sí. ¡Qué vergas el lonche de huevo aquí! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Hola! Ok. No, el arco no lo voy a reparar porque me voy a hacer otro después, gente. Nada más tiene infinidad. No tiene nada más. Molly, en el bot no se escucha el juego. Solo tú, cuando puedas, chécalo. Es porque lo puse, cambiélo de la música, pero es que... no sé cómo hacerle. Entonces lo medio arreglé así. ¡Sí, está de la verga! Y mi tridente me dijeron ya lo están viendo, gente. Oiga, me avisan cuando... Me esperan a la parida de la mina. No sean culeros, voy por agua. Oiga, no me tardo. No sean culeros, voy por agua. 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 Yo caro, meatro. ��, no v reproduction. Yo le digo la mira... Gracias. 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 Oye, antes de que te vayas, ¡espérate! ¿Puedes pintar este cartel de blanco como haces? Porfis. Ay, qué vulgar, oye. Dios mío. Muchas gracias Amiga, esa nutria es muy vulgar No le hables Le pedí que tintara este Este letrero Y me dijo, espérame, ese color me tarda en salir Y mira ¿Pero es el de Gamster? Gamster, ¿a dónde te fuiste? No quiero que te alejes de mí, Gamster, por favor No quiero que te alejes de mí No, no te preocupes Nada, nada, nada ¡Ah, mira! Las travesuras que hacen las nutrias Las nutrias son muy traviesas Se fue por aquí Mira, de hecho dejó esto Se despidió ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¿Feliz? ¡A verga! ¡Ay, Dios mío! ¡Es muy incómodo salir y ver una tetona! No soy envidiosa 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 ¿Qué estúpida soy? ¿Viste que ya Kip sacó un dildo en forma de su pene? Sí, ya lo compré. No, no es cierto, no lo he comprado. Se acabaron, dicen que se acabaron. Dicen que se agotaron. Dicen que fue un éxito. ¿Ahorita qué estamos haciendo? Nos estamos preparando. ¿Vas a reparar el arco? No. Ay, solo tengo tres deditas, gente. ¿Me pondrás más al tridente? Sí, pero es que ya no tengo más encantamientos. Lo hubiera dicho a la pinche Nutria que tenía más cosas. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa se le puede meter al... ¿Se le mete filo? ¿Para que pegue fuerte? ¿O qué le meto? ¿Qué? ¿Qué pasa? Poder. ¿Qué pasa? empalamiento no tengo gente no gente no tengo conductividad es mejor dicen me estresan los aldeanos dios sí sí no más están intenta encantar un libro pero es que no tengo oigan tienen un libro que me regalen sin encantar yo tengo una en la mesita ni tienes niveles sí nada no te preocupes no había pero igual este ya vamos a ir a la cueva para buscar el oro y cosas o ya quité la librería que puse en el túnel estás bien sí es verdad arregla tu armadura pero está más arreglada que la puta madre ve lo malo es que yo no vi cómo moriste entonces en mi stream no te puedo gracias amiga pues no me dio un encantamiento muy padre no me dio nada muy perro fortuna al pico para que te deba no tenemos algún libro con fortuna pregunta no verdad una verga filo ahí está vacía ay no lo vi caída eficiencia eficiencia infinidad aquí está fortuna alguien tiene seis niveles alguien tiene seis niveles me pones pero no te veo es que nada más para que le metas fortuna a mi cosito no te preocupes no hay prisa porque nunca les hay basta estoy leyendo pero es que no me da licu yo no estoy como yo no estoy como asian boni yo no soy como asian boni yo no soy como asian boni sopa sospechosa ay esta puta madre para que sirve esta puta madre para que sirve ala cuatro manzanas por una hoy es un buen no será que me adelanto a la a la cueva oigan pregunta este hay un lugar que tengamos una cueva o la tengo que inventar yo entonces tenemos que ir lejos ah entonces deberíamos de ir lejitos hacia otro lado ok si mejor los espero porque si me muero voy a ser pendeja hola y oye gracias por pasar a dejar las 50 subsotas hace rato toma philis gg para sacar más materiales ah salgo si eso voy a ah no tengo reparación no hay mal pues es que nada más tengo una puta esmeralda pero quieres que vaya por palos oh philis que eficiencia espérame verdad que si yo también me la pasé super bien estuvo divertido gracias oigan no la verdad es que yo si me la pasé increíble en el partido estuvo bien divertido no existe que nether creo que no como subí a nivel 6 nada más espérame perdón dos estoy siguiendo sacando esmeraldas estoy siguiendo sacando esmeraldas que necesito sacar reparación y me dio una pequeña oferta toma philis ahí te lo tiré atrás de ti si verdad que estuvo bien intenso no mamen yo estaba que me llevaba la chingada de la intensidad del pinche partido no hay de que ya ven como Aldo es una persona que le cuesta mucho trabajo expresar cariño tarde o temprano lo dice fue bien random ¿no? ok ya no me vende pero voy a meter aquí los las esmeraldas me sobraron 29 me quedé ah sí en 6 justo ah pues pendeja quede amo tener un nutritótem me siento protegida y bendecida cuando muero con un tótem ¿verdad que puedo volver a morir instantáneamente otra vez? o me da como una protección por unos segundos te falta escudo no porque en la mano tengo el tótem no me puedo poner escudo y tótem entonces una nutrileche ¿cuántas manzanas necesitas? ah ahí está arriba aún así deberías llevar uno aquí llevo el escudo es que siempre llevo en la mano la la de esa o puedo llevar escudo y tótem ah sí puedo llevar escudo y tótem aquí estoy gracias eres increíble Phyllis sí eso estoy haciendo pero la cosa es que ya no me está dejando ok mientras voy a ir a a sacar más madera o ya está sacada toda alguien que ya le haya crecido el arbusto ay gracias oiga voy a poner música alguien que le haya crecido el arbusto y me lo preste oiga me pasan la la playlist de los cristals está bueno está buena ay qué ganas de que me revienten los pechos es verdad Jorge tengo implante Anis escucha la música si es cierto chichona así como chichis sas 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 oh dios mío alejos pina ah con f cambio de mano ok puta no han crecido los árboles no han crecido los arbustos amigos gamster gamster que puedo hacer según yo el polvo de hueso no sirve ahorita ¿verdad? ah pero pero tengo que ir a matar esqueletos ¿no? ah miren ¿saben qué? voy a ir haciendo en lo que para no perder tiempo a lo idiota voy a ir haciendo lo de matar 50 esqueletos y zombies pues sí voy a hacer eso gente ¡Eva! sí vamos dice aunque no leas mi resub te dejo unos fuckies de bits para que no te olvides de mí no me olvides de ti ¡Eva! ¡Wow! ¡Dios! ¡Viva! Dios mío siento la necesidad de mojar mi blusa ay Eva un besote Evita ay Evita extraño que estés aquí pero sé que a lo mejor no eres muy minecraftera también también me puedes apoyar con un gonchita ay entonces tú me vas a acompañar a minar dale no sé no sé a dónde fue así dijo que iba a cagar y a verlo no o sí ah no sí ahí te lo tiene es es de es de Rocky Rocky ¿me hará daño? no me quiero arriesgar Me hace daño si me cae encima Evita ¡Me vengo! Así ligamos las Veracruzanas Ajá Evita Ah, sí, no te preocupes, yo mientras voy a matar cosas aquí afuerita para ir haciendo la misión Si no, te preocupes y te preocupes por ello No te preocupes por ello Es un error Si me pierde el enfoque Orale Roire Ahí hay un esqueleto carries ¡Piu! ¡Piu! ¡Puta esqueleto! ¡Malditos! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Mis oídoooos! Necesito matar 50 zombies y... Oigan, ¿no se puede quitar la... ...la... ...campana? ¡Ay, no mames! Oye, ¿por qué spawnearon dos arañas adentro de la...? ¡No mames! Voy a buscar... Oigan chicos, ustedes mis crystals que tienen mejor vista que yo... ...si ven un espacio en hueco, díganme... ...para... ...para taparlo... ...a la verga... ...le voy a bajar el volumen, ¿eh? ¡Su puta madre! ¡La verga! ¿Cómo se le...? ¡A la verga! Se escucha de la verga, ¿eh? ¡Su puta madre! ¡Si ven uno, me dicen! Todo está con... ...tapado... ...aquí todo está tapado... ...¿no hay? A la verga, estas cosas me dan miedo... ¡Ay! ¡Ah, ok! No sabía, ahorita lo quito... ...ahí está le quito, ¿va? ¿Si me acerco, me explotan? Verga, están apareciendo cosas... ...hola, la verga... Oigan, sí están apareciendo... ...sí están apareciendo... ...hola, la verga... A ver... ...voy a... ...voy a meterme aquí... ...para... ...para cambiar lo de... ...lo de... ...ah, ya, ya se quito el sonido... ...ah... No, no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras No te regresa, tridente Ya, no te mueras Ya, bien Las arañas se escalan Sí, pero, o sea, no habíamos visto arañas aquí adentro Ya, ya Yo estoy matando zombies, la verdad, a mí me vale verga A mí me vale verga Bienvenidos a todos los que están llegando al streamer Gracias a los que están llegando al canal, se los agradezco mucho Espero que se la pasen muy bien Moli, ¿cuándo te vas a España? Ah, y si vieron que me invitó el Rubius a su evento Me voy el... El... Dos Transmito allá... En la laptop el tres Y el cuatro hago el evento Y en la noche vuelvo a transmitir desafío Si es que puedo Y de ahí ya me regreso Esa soy yo Una mujer Esa soy yo Una mujer Una mujer Que es invitada a los mejores eventos, mi amor No que no tenías laptop La arreglé, pendeja La mandé a... Ay, ¿qué pasó? La mandé a garantía Es un evento de Fortnite que... Que organizó el Rubius Y vamos a hacer 100 streamers En Barcelona, chicos 100 streamers En vivo Hace años Ay, la puta ¿Qué pasó? Tienes goncha Ay, ¿vas a pedir goncha? Es que no sé si Eva va a pedir Evita, ¿pediste gonchas o los pide esta de Nezumi? Sí, porque lo va a decir con el refri No dice nada, Evita Es que está jugando a LOL Reparte a Alekari Me evitan Ah, pues Entonces yo creo que Pues tú pídelos, amigas Y si no ya me los tomo todos Oigan, porque casi no salen zombies ¡Nutrias! ¡Invoquen zombies! ¡No, pinches! Creepers nada más Quiero zombies y... Y arqueros Si te contesta, mándame ¿What? No Salen porque es de día Ah, qué tonta Amiga, tú pídelos Vale Invítame otro Cuando quieras Si quiera Mi hambre, no No te preocupes Igual tengo que Que... Moverlo Ay Es que es de día, ¿no? Por eso no salen los zombies Dicen ustedes Pues sí, no Eso tiene sentido En las cuevas En las cuevas hay Sí, pero en las cuevas También salen creepers A ver Parfa O... 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 Shadow Ne... Están Necesito Ocupo Un... Consejo Vamos a ver ¿Me estarán? Pues no es tan Jejeje Quédate como Pendeja Consejo ¿De qué? ¿De qué encantamientos Usar en el Tridente? No me contestaron Los culeros Mierdas PIRU ¿Estás? Siempre se pone un espacio Pinche teclado Mierda ¿Qué onda Molly? ¿Qué pasó? Ay, qué lindo Me contestó Bien rápido ¿Qué Cositas Tengo que Ponerle Al Tridente Para que Pegue Bien Fuerte Tienes que usarlo Para moverte Para moverte Para volar En el agua Cae a la base Y te lo Y te lo doy A ver Les voy a decir Es que Ya le puse Les voy a decir Ya le puse Lealtad No Oh Oh Puta, pero A mí me gusta Sí, ¿no? realmente tienes un ítem refriola si precisas el libro te lo paso que espiola o sea muy bueno pues o sea ay qué pasó porque me puede subir aquí en el desafío 2 se podía matar gente ok con la canalización y funciona también el cliente es raro que salga bebé boli no le respondes a mí no me le respondas a mi novio como yo 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 pero es que dicen que me puedo morir volando con esa madre y me da miedo díganle que lo venda por tótem oigan equipo creen que vale la pena vender mi tridente por deditas o oigan pues es muy es muy bueno el tridente o que pues ya la guardé úselo como transporte es difícil de conseguir es muy raro que salga gracias evangelín evangelín oigan literalmente sólo maté a uno de tridente y me salió entonces estuve mucha suerte sí ya estoy lista no se activa pero la puedo poner yo porque porque así hay no está no es no no ameno para ustedes ameno 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 dole ameno dole ameno doile chaca 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 ameno doile ameno dole ameno do O ameno do do ameno do para que dejen el pecado y todas las puta y es que hicieron ¡Hola! Las prostitutas no están en el servicio, bebé. Están descansando. Molly, que vaya te ves, cada día te gustó el regalo. ¡Ay, sí, me encantó! La mochilita de los Minims son como las que uso. ¡Gracias! ¡Gracias, Luis! ¡Me regaló una mochila bien bonita! ¡Ay, vaya griega! ¡Gracias! ¡Gracias! Los Minims son dos, pero la fuerza se murió. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete conmigo! ¡No se vamos a asustar! ¡Sí! ¡Ay, no se va a swear! ¡Suscríbete! y lo y los yuncas puedes ponerme una más para meterle caída de pluma mis botas y ya lo quito puta me falta un perro nivel me pide 11 niveles a que me falta un pinche nivel si está bien vamos hola no 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 es que esta nutria no esta nutria es de transilvania y me va a dar un escudo con la bandera trans gracias besos miren como se atreve se fue vámonos vámonos sí pinche pupilente viejo hola hola ¿Sí? Ah, bueno. ¡Oh! ¡Sí, yo los estoy esperando! Ahí hay uno. Hay dos, de hecho. ¿Aquí abajo? No, me cago. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. El Juan juega a juegos. Las arañas fueron... ¡Nambre! ¿Arco? Sí. ¡Ey! ¡No mames! ¡Ya tenemos cuatro mil... ...este, ciento cuarenta subs! ¡Muchas gracias! ¡Oigan, eh! ¡Gracias! ¡Saludos hasta España! ¡Claro que sí! Pues, no... Pero no vinieron. ¡Súbanse a un barquito! ¡Mori recuerda tener un mejor arco! El arco pega... ...más que el tridente, ¿sí? Eso es muy cierto. ¿Vieron que perdimos nuestro primer partido? ¡Nuestro primer partido! ¡Las persas perdieron! ¡Valió verga! ¡Pero estuvo increíble! ¡Ya está roto el arco! ¡No, no, no! ¡Todavía aprieta! Por un gol doble, sí, al último minuto. En los últimos dos minutos. ¡Muy bien! Tratando de darlo todo. ¡No! ¡No! ¡Gracias! No, pues el millón de bits, oye. ¡No manches! ¿Y que de aquí bajamos? ¿O porque se tiraron? ¿La invitaste? ¿Cómo que la invité? ¡Ah, Ren! Te quería decir que... ...pregunté que quién querían que estuviera de invitado o invitada en un sábado. Y dijeron... ...spamearon que tú... ...entonces... ...el Saint dijo que te pagaba los vuelos. ¿Eh? Por si gustas venir a un partido. ¡Gracias, Sander del Rey! ¡Por tus 14 meses, entonces! ¡Gracias, Omar! ¡Gracias, Dan, por esos cinco... ¡Por esa sub! ¡Muchísimas gracias! ¿Eso dijo Saint? Sí, obvio. Bueno, no lo dijo. Yo se lo propuse y dijo sí. ¿Eh? Así es. Mira, yo no puedo decir nada. A mí ya me revivieron como cuatro veces. No fue obligado, bebé. ¡Gracias, Dan, por otra sub de regalo! Se merecen otra hora santa. ¡Ay, no manches! Pero tú duraste literal como dos horas muerto. ¡Gracias, Dan, por otra sub de regalo! ¡Gracias, Dan, por otra sub de regalo! ¡Gracias, Dan, por otra sub de regalo! ¡Con esta sub... ¡Postate! madre gracias por otra su escríbele escribe Ansi tengo tu telaraña te voy a poner Ansi yo tengo tus 10 listo esquivo épicamente ay bebes que les puedo decir bebes a la virga no mames hay un buen de está grandísima esta mina gracias por otra sub no pasó nada gente no pasó nada nada pues obvio que las agarraron si no manchen no despaumean en segundos obviamente corrieron como perras yo también quiero si oro ah ok phyllis pero eso no es oro es hierro no hay no me no 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 no